Mi gente sota, buenas buenas, que parrox como han estado, bienvenidos a un nuevo videote aquí en su canal Miguel Ocon 6ix9ine, Miguel Olocon Y mi gente, andamos de manteles largos porque el buen Yubel nos acompaña para esta travesía ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda mi buen Yubelón? Pues aquí andamos, explícales un poquito como acompañar al Miguel Bueno mi gente, pues el día de hoy vamos a reportar a un jefe que hace unas obras de arte incomunes Si no mi carnal, la neta, este señor hace obras de arte en unicel mi gente Ven que la mayoría de artistas urbanos que hacen dibujos con aerosol y con fuego son en cartulinas Pero ese jefe innovó este pedo mis hermanos porque él los hace con unicel Si no mi buen Yubelón, ¿tú cómo viste su trabajo ahorita? Pasamos, pero nada más de rapidito No hemos hablado con el don, pero ¿tú cómo ves este pedo? Pues yo la neta lo veo muy bien, ahorita que me comentaste les dije, pues sabes qué, me voy a hacer un tiempo Te acompaño y vemos un poquito el trabajo de este señor Este, pues ya ahorita, ya acabamos de llegar, no tiene mucho Vamos a ver este, qué tal es su trabajo y pues a darla a conocer, ¿no? Sí, no más que nada, el objetivo Una mano rasca la otra mi gente, y son del barrio, pues el jefe es de aquí de por la zona mis hermanos Y si me hizo muy buen pedo, pues ayudarlo en que la banda, pues a lo mejor se dé un tiempito Y vaya a verlo, apoyarlo con algo mi gente Porque pues no se ve que la está pasando muy bien el jefe Y pues bueno mis hermanos, vamos a darle este chulo videote Ojalá que les guste este perro video mis hermanos Algo muy chingón, ayudando a la gente El Miguel Loco se puso a la de Puebla y va a ayudar al jefe Y pues vamos con el jefe, ¿no mi hermano? Vamos a ver, vamos a conocer su trabajo y pues a ver, a ver qué tal A ver qué choki Pues bueno mi gente, ahora sí, sin más preámbulos Comenzamos con el video Vamos a darle Y bueno mis hermanos, ya estamos con el señor Alberto Un artista coñejero innovador porque hace arte en unicel ¿Qué pasó Alberto? ¿Cómo estamos mi jefe? ¿Cómo estamos? Sí, paseando Ah, qué chingón, qué chingón Pasando la tía ¿Cuánto tiempo lleva haciendo este arte? Se me hizo algo muy innovador porque pues muchos artistas hacen casi en cartulina, ¿verdad? Unicel es muy este, muy nuevo, ¿verdad jefe? Claro, bueno esto llevo como cuatro años ¿Cuatro años haciendo este arte? O sea yo dibujo desde niño Y qué le dio por hacer este, este, este arte mi jefe O cómo fue, o qué choki Sobrevivir Sobrevivir Sí, o sea, ya sabes cómo están las necesidades, ¿no? Sí, no, pues están, cabrón Con esto Qué chingón mi jefe ¿Cuál es su obra de arte más difícil de hacer o cuál se le complica mucho hacer mi jefe para que la banda sepa? Bueno, pues se me complica ninguna Ya no, ya dominó ese, el arte del unicel ¿Seis años para los cincuenta? No, ninguna Pero la más Y es que no tengo ahorita Pero yo estos los hago también en formaica negra grabados a mano Cabrón, aparte del unicel sabe manejar formaica Acrílico, vidrio, todo Madera, todo Tengo como cincuenta dibujos Son originales suyos Son originales míos Las grandes son las difíciles Las más grandes, sí Y lo que más me tardo es, este... No, aquí debe haber... Vamos a ver Ya se le acabó, ya se le acabó No, aquí hay una, pero esta... Estas son de imitación, pobre Ah, ok Sí, sí Estas de acá Las que más me dedico más tiempo O sea, esas Porque por ejemplo, ahorita vienen ya las naves Y algo así Ah, ok, ok ¿Y qué precio tienen sus obras de arte, mi jefe? Para que la gente sepa Se las cambio Escucha bien lo que quiero decir Se las cambio por plumones, por tarolas, por naranjas, por patalones Así es, lo que me quieran dar Oh, qué chingón, jefe Qué chingón, qué chingón Claro, los precios los ponen ellos ¿Y ya cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí exactamente en esta calle? ¿O cómo se le dio para venirse acá? Ah, como tres meses Ah, o sea, no lleva mucho tiempo aquí, mi jefe La estoy cuidando por su recuperación Ah, ok, ok ¿Usted tiene hijos? ¿Está soltero? Este... Casado, divorciado 150 viejas 3 matrimonios 3 hijos Y este... Uno está en Alemania Otra está en Guadalajara Y mi otro hijo está aquí en Alegaria Ah, qué chingón, jefe Qué chingón, qué chingón Por ahí me dijeron Que usted sabe hacer unos tenis de Adidas Bien perrotes ¿Es cierto? Sí, si quieres ahorita te lo muestro Ah, por favor, ahorita nos hacemos uno Ahorita más uno Mejor, mi jefe ¿En cuánto tiempo hacen los tenis de los Adidas, mi jefe? Un 5 minutos Ah, cabrón Híjole, híjole, híjole Por ahí igual me dijeron Que usted está malo de un ojo ¿Por qué, mi jefe? ¿Qué pasó? Un accidente Un asalto ¿Cómo manche? Sí, ya Vea mi gente Cómo hay gente guerrera, banda Que diario se viene a vender sus obras de arte, mis hermanos O sea, buscando la chuleta, ¿no, mi jefe? Ah, sí, pues sí Y no nos comemos Pues sí, banda Pues bueno, mi gente Hoy te que paso Nos va a hacer un zapatito de Adidas, mis hermanos Para que ustedes lo vean Y pues ya les pediríamos el video Neta, apoyen al jefe Oiga, mi jefe Bueno, ya Al final del video Les decimos que el jefe nos diga Dónde se ubica ¿A qué hora se pone? Y qué choque Fui al final del video Ahorita vamos a que nos haga un zapatito de Adidas ¿Nos haces un zapatito de Adidas? Sí Pues bueno, pues mi gente Que nos haga un zapatito de Adidas Y ahorita les reporto Bueno, mis hermanos Pues está muy chingón el arte del jefazo, mi gente Todo el arte, mis hermanos Esa pluma Vean Este camioncito Esa pluma, mi gente La florecita igual Esa pluma Vean Aquí le corta A la forma de Este, ¿qué es este? Un unicornio Un unicornio calado Un unicornio calado Este, ¿cuánto tiempo está viendo esos dibujitos? Veinte minutitos Veinte minutitos Ese que tiene la mano ¿Qué es mi jefazo? Para que la banda sepa Un balón De un disco compacto Grabado a la mano Ah, este, ¿cuánto tiempo lo hace? Este A este minuto No manche Qué chingón Qué chingón Pues ahí está mi gente Vean, vean Ahí está un poquito más a detalle Mis hermanos Cómo están las obras de arte del jefazo Neta Están tan chidas, banda Se hace algo innovador Porque es en platos de unicel, mi gente Para economizar Para economizar, ¿no, mi jefe? Para que se vayan a la banda Para que se vean que es del barrio Para que se accese a la gente Del bolsillo El bolsillo trae 10 pesos 15 pesos Ahí está Pues ahí está, mi gentazo Vean Importante, ¿eh? Hecho en México Eso sí Y bueno, mi gente Pues ahí está un poquito de la obra de arte del jefazo Horta, jefe Nos va a hacer un zapatito de unicel para nosotros Y pues nada, mis hermanos Vean el piolinchito Ese es lo más grande, ¿verdad, mi jefe? Este buen tiempo les hace Igual 10 minutos 15 minutos Ok En 10, 15 minutos Ahí igual tienen equipos de fútbol Era la América La Chivas Cruz Azul Y el campeón Y el campeón El Atlas Pues ahí está, mi gente Pues bueno Ahora que nos haga un zapatito de adieras, mi gente Y pues ya van a ver cómo queda este pedal, mis hermanos Vean, mi gente Ok, ok Vean, vean Se hace un poquito balado Ok, un poquito balado Si le corta aquí Ok Y se le corta acá Bien Aquí como ya cortaste Ese se dobla un poquito Tantito sin romper Vale Por aquí Cortas un cachito aquí Más o menos calculando Ok, ok Y otro acá Vale Ok Ya tienes el tenis Ya lo tienes Vale Yo le pongo la suela también Ok, ok Para rápido Si, si Todo lo que haces con una pluma Marcas aquí Vean Ah, para que se vean que te atitas No, y ahorita te hago el logotipo Es de volada Ay, ay Hasta aquí Y ya está Depende del color que quieras, ¿no? Ok, si Para gusto los colores dicen por ahí Esto lo pueden hacer Para recuerdos Para presentaciones Para todo eso Aquí le haces Las tres líneas Si Una Dos Tres líneas de adidas Ok, tres En tres Acá atrás Donde está el doble es este Así que es la mitad Ajá Le haces El logotipo de adidas ¿Sí? Que es este Ahí vamos Ahí va quedando Ahí va quedando Aquí le haces Uno Con lo de la pluma ¿Ya viste lo oyo? Ajá Le haces cuatro Nomás que ahorita no tengo agujetitas Padre No, se preocupa Así, así Cuatro Ahí ya tienes Y acá también hay que hacer lo mismo Entonces Las franjas Las puedes hacer de cualquier color ¿Sí me entiendes? Sí, sí Claro, bien hechecita ¿No? Claro Sí, sí Esa está rapidita Para que la gente vea Cómo es el arte urbano del jefazo Nada más para que se dé más o menos una idea ¿Eh? Ahí está Bien Ya bien marcaditas Y todo ¿No? Bien producido ya después Exactamente Con lo de las plumas Automáticamente El plastiquito te hace el hoyo Mira Sí, sí Ahí queda Dos Nada más calculando la distancia ¿No? Sí, sí Ahí está Con la agujetita Queda así cerradito con su moño Ah, vean, vean Ahí está Ahí quedó El tenis de Adidas Ahí está Y aquí normalmente le ponemos el nombre de alguien ¿Sí? ¿Sí? Mira, por ejemplo Vamos a poner Póngale Miguel Ocon Miguel Ocon Miguel Ocon Así póngale Para que se vea para el canal Ahí se llama el canal Ahí se llama el canal, mi jefe Miguel Ocon 69 Así póngale más Miguel Ocon Vamos a ponerlo bien Para que no se vea tan mal ¿No? Sí, sí ¿No? ¿Y si ven mucho tu canal, padre? Pues hay más o menos ¿Qué bueno? Porque la gente venga para acá Pues digo corta ¿Este suena por aquí? Sí, yo soy de aquí del barrio Vivo en la montada, jefe Ah, qué bueno Ahí quedó, mi gente Miguel Ocon 69 Qué obolas, eh Zapatito de Adidas, mi gente ¿Esa? Carajote, eh Y bueno, mis hermanos Ya vieron que nos hizo un zapatito Pero ya ha producido Queda así, ¿verdad, mi jefe? Sí, así queda Se le puede poner su nombre O para recuerdos O para lo que quiera Ok ¿Y ese cuánto nos lo deja? ¿Igual lo que la gente quiera? ¿O ya tiene un precio mayor Por la objeta, no? Pues nomás que me compren el material Las agujetas y ya Los vasos Agujetas y vasos Ok Pues bueno, mis hermanos Ahí está Un poquito de lo que es el arte urbano ¿Usted cómo lo llamaría? ¿Arte urbano o qué show, mi gente? No, pues callejero ¿Arte callejero? Sí Pues bueno, oiga patrón ¿Dónde se ubica usted? ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué días? ¿O qué show? Aquí todos los días de 10 a 4 ¿Dónde se ubica? Aquí en la calle es Dolores del Río ¿Aquí en la calle es Dolores del Río? La calle es Dolores del Río, mi gente Creo que la colonia es Emiliano La colonia es Emiliano Zapata Bueno, es que aquí pasan las combis Que van para cárcel y Santa Marta Y ahí nada más, mi gente Y pues bueno, mis hermanos Ahí está el pequeño Obras de arte del jefazo Este, algún teléfono Para un pedido No, no, no Nada más es que aquí se ubica ya ¿Aquí me da cuenta aquí? Si quieren clases, también les da clases Ah, cabrón, también dan clases Ah, la chingada, ¿eh, jefe? Es este, monería Este, es ochito de monería, mi jefe Pues ahí está, mi gente Pues bueno, mis hermanos Ojalá que les haya gustado Este pequeño videíto, mis hermanos Este video lo hacemos sin fines de lucro, mi gente Nada más queremos dar a conocer El trabajo del jefazo Y pues está muy chingón, mis hermanos Todo él lo hace a mano, mis hermanos Vean cómo quedó Este, el zapatito lo hizo en menos de cinco minutos Y pues ya ha terminado Ya ha terminado, ya ha bien producido Ya queda con su objetita, mi gente Y pues muy chingón, muy chingón Apoyen al jefe, ahí se lo ven Usa una, una, una ayudita, no sé Un pueblo Comida, igual acepta Lo que sea, mis hermanos Y pues bueno, mi gente Ahora sí Soy Miguel Oloco Miguel Ol... Y pues, bye Gordo, pero con buenos sentimientos Mi gallo ¡Gordo! 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 ¡Gordo!